Las consecuencias de la revolución industrial abarcaron de manera notable en casi todos los aspectos de la sociedad británica, incluyendo la demografía, la política, las estructuras e instituciones sociales y la economía. Con el crecimiento de las fábricas, por ejemplo, las personas fueron atraídas a los centros metropolitanos. El número de ciudades con poblaciones de más de 20.000 en Inglaterra y Gales aumentó de 12 en 1800 a casi 200 en el cierre de siglo. Como ejemplo específico de los efectos del cambio tecnológico sobre la demografía, el crecimiento de la fundición de Coque resultó en un desplazamiento de los centros de población de Inglaterra desde el sur y el este hacia el norte y el oeste. El cambio tecnológico también hizo posible el crecimiento del capitalismo. Los dueños de fábricas y otros que controlaban los medios de producción rápidamente se hicieron muy ricos. Como indicador del crecimiento económico inspirado en las nuevas tecnologías, el poder adquisitivo en Gran Bretaña se duplicó y el ingreso nacional total aumentó en un factor de 10 en los años comprendidos entre 1800 y 1900. Tales cambios también provocaron una revolución en la estructura política de la nación. Los capitalistas industriales reemplazaron gradualmente a los propietarios agrarios de tierras como líderes de la economía y estructura de poder de la nación. Las condiciones de trabajo eran a menudo mucho menos que satisfactorias para muchos de los empleados en los sistemas de la nueva fábrica. Los lugares de trabajo a menudo estaban mal ventilados, hacinados y repletos de peligros para la seguridad. Hombres, mujeres y niños, por igual, trabajaban con salarios de supervivencia en entornos poco saludables y peligrosos. Los trabajadores a menudo no podían permitirse más que la vivienda más sencilla, lo que dio lugar al aumento de los barrios marginales urbanos. Veamos ahora las 10 consecuencias principales de la revolución industrial. Número 1. Educación Antes de la revolución industrial, la educación no era gratuita. Las familias ricas podían permitirse el envío de sus hijos a la escuela para una educación básica. Mientras que la educación de los niños pobres se limitó a los tutoriales ofrecidos en las escuelas de la iglesia en los servicios del domingo. Sin embargo, en 1833 la educación recibió una ayuda del gobierno británico. El gobierno, por primera vez en la historia, asignó fondos para promover la educación en las escuelas. Dio dinero a organizaciones benéficas con el propósito de ayudar a hacer accesible la educación a los niños de todas las divisiones socioeconómicas. En el mismo año, el gobierno británico estableció leyes que exigían que los niños que trabajaban en fábricas asistieran a la escuela por no menos de dos horas diarias. En 1844, la unión de escuelas Ruggish establecida por el gobierno se centró en educar a los niños pobres. Mientras que la ley de escuelas públicas, creada en 1868, trajo reforma al sistema escolar público en Gran Bretaña mediante el establecimiento de requisitos básicos para los estándares educativos. 2. Nuevas invenciones y desarrollo de fábricas La industria entró en un rápido crecimiento en el siglo XIX. Se aumentó la producción y existió mayor demanda de materias primas de todo tipo, trayendo consigo grandes avances en las tecnologías y en las formas de producción en masa. 3. Política Aunque Gran Bretaña se había convertido en una monarquía constitucional un siglo antes, la gran mayoría de la población seguía siendo privada del sistema electoral. A medida que la fuerza industrial crecía junto con una clase media más forzada, la reforma electoral era una necesidad para equilibrar la estructura de poder de la nueva sociedad. Antes de 1832, solo el 6% de la población masculina podía votar representado por aristócratas que poseían grandes parcelas de tierra en el campo y otros bienes. Hacia 1832, los propietarios de las fábricas de clase media querían que el poder político coincidiera con su recién descubierto golpe económico. Lo que dio lugar al proyecto de reforma de 1832, que concedió el 20% de la población masculina a votar. El proyecto de reforma también redistribuyó los distritos electorales para reflejar mejor las grandes poblaciones de los centros urbanos. 4. Crecimiento de las ciudades Una de las características definitorias y más duraderas de la revolución industrial fue el surgimiento de las ciudades. En la sociedad preindustrial, más del 80% de la población vivía en zonas rurales. A medida que los migrantes se trasladaban del campo, las pequeñas ciudades se convirtieron en grandes ciudades. Hacia 1850, por primera vez en la historia mundial, más gente en un país, Gran Bretaña, vivía en las ciudades que en las zonas rurales. A medida que otros países de Europa y Norteamérica se industrializaron, también continuaron por esta vía de urbanización. En 1820, la mayoría de estadounidenses vivían en ciudades. En Inglaterra, este proceso de urbanización continuó sin cesar durante el siglo XIX. La ciudad de Londres creció de una población de 2 millones en 1840 a 5 millones 40 años más tarde. 5. Explotación de los recursos minerales y aumento de la fuerza de trabajo Para aumentar la producción, eran necesarias nuevas materias primas en grandes cantidades, por lo que se mejoró la fuerza de trabajo y se extrajeron más recursos del suelo y del subsuelo. 6. Explotación infantil El trabajo infantil era parte integral de las primeras fábricas y minas. En las fábricas de textiles, a medida que los nuevos telares de energía y las mulas de hilado tomaban el lugar de los trabajadores calificados, los propietarios de las fábricas usaban mano de obra barata y no calificada para disminuir el costo de producción. Y el trabajo infantil era el trabajo más barato de todos. Algunas de estas máquinas eran tan fáciles de operar que un niño pequeño podía realizar las tareas simples y repetitivas. Algunas tareas de mantenimiento, como estrujar en espacios reducidos, podrían ser realizadas más fácilmente por los niños que por los adultos. Y los niños no trataron de unirse a los sindicatos o ir a la huelga. Se les pagó un décimo de lo que los hombres fueron pagados. 7. Roles familiares La revolución industrial transformó completamente el papel de la familia. En la sociedad agrícola tradicional, las familias trabajaban juntas con una unidad de producción, atendiendo a los campos, tejiendo suéteres o atendiendo al fuego. Las mujeres ahora podían ser madres y también desempeñar un papel en la producción de alimentos o bienes necesarios para el hogar. El tiempo de trabajo y de juego era flexible y entretejido. La misma especialización del trabajo que se produjo en las fábricas se produjo en las vidas de las familias de la clase trabajadora, rompiendo la economía familiar. Mientras que muchos trabajadores de la fábrica eran inicialmente mujeres, la mayoría de ellas eran mujeres jóvenes que dejarían de trabajar cuando se casaran. 8. Sistema bancario y de inversión altamente desarrollado Gracias a los avances en transporte, agricultura y comunicación, se dio un crecimiento del comercio mundial, lo que ocasionaba el aumento de las inversiones monetarias para la implantación de nuevos proyectos, desde grandes fábricas hasta medianas y pequeñas empresas. 9. Riquezas e ingresos Los historiadores no están de acuerdo sobre si la vida mejoró para la clase obrera en la primera fase de la revolución industrial . Y Pete Thompson argumentó en The Making of the English Working Class que la vida claramente no mejoró para la mayoría de los británicos. La experiencia de la inmiseración vino sobre ellos en cien formas diferentes. Para el trabajador de campo, la pérdida de sus derechos comunes y los vestigios de la democracia de la aldea. Para el artesano, la pérdida de su estatus de artesano. Para el tejedor, la pérdida de sustento y de independencia. Para el niño, la pérdida de juego en el hogar. Para muchos grupos de trabajadores cuya ganancia real mejoró, la pérdida de seguridad, el ocio y el deterioro del medio urbano. 10. La clase media emergente Poco a poco, muy gradualmente, una clase media o tipo mediano surgió en las ciudades industriales, en su mayoría hacia finales del siglo XIX. Hasta entonces, solo había dos clases principales en la sociedad, los aristócratas nacidos en sus vidas de riqueza y privilegio y los plebeyos de bajos ingresos nacidos en las clases trabajadoras. Sin embargo, las nuevas industrias urbanas requerían gradualmente más de lo que hoy llamamos empleo de cuello blanco. Como empresarios, comerciantes, vendedores de bancos, agentes de seguros, contadores, gerentes, médicos, abogados y maestros. Una evidencia de esta clase media emergente fue el aumento de las tiendas minoristas en Inglaterra, que aumentaron de 300 en 1875 a 2.600 en 1890. Otra marcada distinción de la clase media fue su capacidad para contratar a sirvientes para cocinar y limpiar la casa de vez en cuando. Esto es prueba de una pequeña pero creciente clase media que se enorgullecía de asumir la responsabilidad por sí mismos y sus familias. Consideraban el éxito profesional como el resultado de la energía, la perseverancia y el trabajo duro de una persona.